¿Está mi abuelo? Sí. Soy Manuel. Ya sabe pa' lo que vino. Sí, señora. Con el niño no hay problema. Pero con Gerardo sí. Ese muchacho no se cuida. Con esto de las quemas puede agravarse. ¿Por qué me han abandonado aquí? No hubiera sido por mí hace rato me hubiera ido. Yo les dije a ustedes que el pago era mañana. ¡El pago es mañana! ¿Mañana en cuándo? Se juro, mi madre, que el pago es mañana. Nosotros no podemos parar. Necesitamos la plata. Amor, te estive con llanto, en el diario amargo, me vives en canto. Amor, te semplaste un día, rosas de esperanza en el alma libia. Amor, te llegas te riendo. Amor, te te vas riendo.